Como Cámara, nosotros entendemos que la provincia es un polo turístico básicamente virgen y que está, de verdad, rompiendo fronteras con relación a ese desarrollo. Y entendemos que nuestro rol como Cámara es acompañar al Cluster en todo lo que podamos para que el Cluster pueda cada vez fortalecerse, cada vez más seguir creciendo, cada vez más consiguiendo acciones en beneficio del desarrollo turístico de la provincia. Nosotros como Cámara, como directiva, ponemos a disposición del Cluster este espacio para cualquier actividad que desee desarrollar, cualquier capacitación, así como también nuestro acompañamiento en todo lo que entiendan necesario. Así que agradecerles de estar aquí hoy, agradecerles el esfuerzo que están haciendo apostando a nuestra provincia y a ese, a ese, a marcar ese punto en el norte que nuestra provincia debe tomar para su desarrollo económico y turístico. Muchas gracias.